idea de cómo va todo. Como es sabido, el domingo pues normalmente los números se ven más bajos en México y aparecen con 4.360 casos nuevos, ¿no? 4.360 casos, lo que da un total de 891.160, ya nada de llegar a los 900.000, ¿no? Sí, ya nada. A nada, al milloncito ya mero y yo creo para diciembre ya estaremos por ahí, yo creo, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Y pues no queríamos creerlo al principio, como lo dijo la Universidad de Washington, pero pues bueno. Lo advirtió, lo advirtió la Universidad de Washington, se veía muy difícil llegar a ese número, pues ya estamos llegando al número que habían advertido y el problema es que han advertido pues que lo que sigue para México y lo que sigue para Estados Unidos todavía es un poco complicado. Sí, y en cuestión de fallecimientos 181, lo que da un total de 88.924 personas fallecidas. Así es, pues bueno, ahora vamos a los números del mundo, ya les estaba adelantando ahí, les estaba mostrando la imagen de cómo está el crecimiento el día de hoy. Déjenme actualizar la página porque luego de repente esto crece de un momento a otro, pero ya hay, pues ahí están 43.345.944 casos el día de hoy. Sí, ya el número de fallecidos ya se llega al 1.159.093 y eso sí, en recuperados pues una enorme cantidad, ¿no? 31.904.891, un número impresionante. Y el número de casos activos, ¿no? Pues ya andamos arriba de los 10 millones, ¿no? Sí, arriba de los 10 millones, 10 millones 281.960 y también otro punto positivo es que seguimos con la misma porcentaje de personas con condición, como dice, ambulatoria. Exacto. Y la misma de serie crítica que es solamente el 1% de estos 10 millones. El 1% de los 10 millones son los que llegan a estar en situación crítica. Entonces, cuando lleguen, si es que les llega a dar COVID, por favor, no caigan en el pánico, no caigan en el miedo. La inmensa mayoría, la verdad es que, pues, les va muy tranquilo, ¿no? Entonces, pues sí, cuidarse nada más. Ese es el punto, ¿no? Cuidarse y mantenerse lo más saludable posible. Y, bueno, si tienes una o varias comorbilidades, o sea, tienes más riesgo, entonces cuídate más, ¿verdad? Ese es el punto importante. Y, bueno, desde el punto de vista de los números, vamos a ver el corte al día de hoy. Por eso le ponemos ahí el yesterday, el de ayer, pero es el corte de hoy realmente. Y vemos un crecimiento, pues, a pesar de ser domingo, importante en Francia, ¿no? Un tema récord otra vez. Sí, otra vez. Bueno, vamos a empezar en primer lugar a Estados Unidos con 60,889. Francia, pues, al parecer ellos sí trabajan el sábado porque presentan un número, el número récord, como dijo Pepe. La primera vez que este país está en segundo lugar a nivel mundial, ganándole a la India. A la India, sí. Yo sé, con la cantidad de gente que tiene la India. Francia con 52,010 casos el día de hoy registrados. La India en tercer lugar con 45,158. Italia también sube muchísimo en el cuarto lugar con 21,273. Reino Unido también con 19,790. Bélgica, que ayer pedía ayuda en sus hospitales, también sube con 17,709 y ocupa el sexto lugar. Rusia con 16,710. Brasil, que baja al octavo lugar con 12,904. Polonia en el noveno lugar con 11,742. Y los Países Bajos con 10,202. México el día de hoy queda en el lugar 17 con los números de ayer. Bueno, pues así las cosas, amigos. O sea, ahí vamos viendo un crecimiento pues bastante importante en general en el mundo. Europa pasa a ser pues la zona del mundo ahorita con mayor crecimiento. No es muy claro eso. También pues ellos ya tenían más madurada la primera ola. Entonces, pues era lógico que en un descuido podía darse una segunda ola. Y hubo el descuido. Pues ahí está la segunda ola. O sea, no ha sido igual en todos los países. Eso también es importante decirlo, pero pues en la mayoría se han dado. En la mayoría han dado una primera ola fuerte y ya están dando una segunda ola. Entonces, pues aquí el aprendizaje es que no es una obligación que haya segunda ola. Tenemos que de verdad seguir las indicaciones y pues hacer lo necesario para una. Pues evitar una segunda ola fuerte, pero dos, no afectar la economía. O sea, es ese punto medio que tenemos que llegar a un acuerdo. Y quiero enviar un enorme saludo a Gabriel Jaramillo. Muchas gracias por ese PayPal. Nos envió por ahí un apoyo por PayPal. Muchísimas gracias por eso. Te mandamos un fuerte saludo hasta Colombia. Muchas gracias por eso. Y a toda la comunidad que nos apoya por el OXO, por el PayPal, por Super Chat. Muchas gracias por eso. Ayudan mucho a poder ir mejorando este canal. Muchas gracias por ese apoyo y pues para que pueda también continuar, obviamente. Vamos pues a el tema del clima. Hoy no, normalmente no nos queremos detener mucho o últimamente, sobre todo los domingos, no nos queremos detener mucho en el análisis de los países porque domingo y lunes manejan números muy bajos por ser fin de semana. El lunes pues agarra los números del domingo. Entonces vienen muy cortados, pero a partir del martes volvemos a analizar más a fondo los países y el crecimiento que se está dando. Ok, como quiera tocamos los temas, pero no profundizamos hasta de martes, digamos a sábado. Es cuando se puede profundizar mejor el tema del crecimiento del COVID en el tema global. Entonces vamos al clima, que se espera para el tema del frente frío, un frente frío con una vaguada polar. Se espera, bueno, pues varios temas importantes también en Latinoamérica.